Nuevamente regresamos al estado Apure, donde se desarrolla el bicentenario del paso del libertador Simón Bolívar por el río Arauca. Escuchemos. Todos en el asesinato sistemático de los que han confiado y se han acogido a dichos procesos. A los pocos días de Boyacá, Anzuategui muere de manera sorpresiva, en circunstancias aún no aclaradas. Un tiempo después, Leonardo Infante, otro de los héroes de las queceras, es fusilado en Bogotá, en circunstancias poco claras también. Falso positivo. La verdadera causa aparentemente se relacionaba con burlas que hacían cuando estaba en estado de ebriedad sobre la supuesta conducta de Santander en Boyacá. A Bolívar trataron de asesinarlo en Bogotá. Y Sucre fue también asesinado hace 189 años, hoy. Por estos hechos, el atentado contra Bolívar, el asesinato de Sucre, unos fueron ejecutados y otros fueron perdonados. No sé qué irá a decir el 7 de agosto los entreguistas desvergonzados que gobiernan Colombia, que agradecen la contribución de los yanquis. Permítame decirle que Estados Unidos reconoció la independencia de estos países mucho después que la propia España. ¿Cómo vamos a hacer para ocultar que en Pantano de Vargas el resultado de la batalla lo cambió la carga caballería del coronel Juan José Rondón con sus centauros de las queceras del medio? Que allí cayeron José Jiménez Madrid, Ramón García, Juan Cruzate, Luis Álvarez y Ramón Delgadillo, también de los 150. Nosotros somos un pueblo amante de la paz, pero rebeldes por naturaleza. Nosotros supimos y sabemos ser aguerridos, somos buenos vecinos, solo hemos cruzado la frontera en son de guerra como lo hicimos hace 200 años. Somos solidarios en el sentido correcto, somos capaces de compartir lo que nos hace falta. Somos hospitalarios. A nuestro país llegaron cerca de 6 millones de colombianos huyendo de la violencia y buscando la vida. Y habitan entre nosotros sin ningún tipo de discriminación. Con derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, compartiendo con nosotros la abundancia y la escasez. Pero nuestros pueblos y los pueblos liberados por el Imperio Español parece que estamos condenados a sufrir dos grandes enemigos. Por un lado, el imperialismo norteamericano que no entiende las relaciones con las naciones, sino un esquema de subordinación y entrega. Y por otro lado, las élites enquistadas que se creen con el derecho divino de regir de manera eterna los destinos de la mayoría. Para ello apelan a la exclusión, a la negación de los derechos fundamentales como el derecho a una vida digna. Cuando surgen gobiernos populares y progresistas, cierran filas contra esas ideas y es para que esas ideas y esos procedimientos no se contagien. Se alinean con el Imperio de manera incondicional. No les importa mostrarse como peones. Ya ni la apariencia guardan. Nuestro gobierno a lo largo de los años ha mantenido con Colombia una relación de vecindad con sus altos y sus bajos. Pero siempre se han encontrado puntos de encuentro a pesar de las diferencias. Porque la ubicación geográfica nos obliga a tolerarnos como vecinos. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Lo que ocurrió el 23 de febrero en Cúcuta es tan insólito que se complica darle un calificativo. El presidente de Colombia, acompañado por otros dos presidentes y el secretario general de un organismo que está obligado a promover la paz y dirigidos por funcionarios gringos, se ubicaron en Cúcuta para iniciar una guerra contra nuestro país y así complacer el amo. No hay referencia de un acto tan aberrante. La respuesta de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, de nuestra fuerza armada fue la serenidad y la firmeza. No nos dejamos arrastrar en la vorágimen guerrerista. Al final de la jornada la paz se impuso y los promotores de la guerra tuvieron que retirarse derrotados. La historia los juzgará. Nuestra conducta como nación ha sido y seguirá siendo la misma. Somos respetuosos de las normas internacionales. Tenemos una herencia de libertadores. Para ser grandes, para ser fuertes y soberanos, soberanos y verdaderamente independientes, debemos estar unidos. Bolívar lo entendió y luchó por ello. Chávez lo entendió y motorizó mecanismos de integración como el ALBA, la UNASUR, la CELAC, hoy tan atacados por los gobiernos cipayos para complacer a los Estados Unidos que nos quiere dispersos y débiles. Geográficamente, Colombia y Venezuela están unidos por más de 2.000 kilómetros de frontera. Somos y seguiremos siendo vecinos. Tenemos un padre de la patria común, aunque traten de alterar la historia. Eso nos hermana en Bolívar. Así como hace 200 años, el ejército libertador, bajo el mando de Bolívar, cruzó este río, cruzó los Andes, triunfó en Gámeza, Pantano de Vargas y culminó esa campaña con el rutilante triunfo en Boyacá, la liberación de la Nueva Granada, con el comandante Chávez, el gobierno bolivariano contribuyó de manera significativa en la búsqueda de la paz para ese sufrido pueblo. Solo porque lo que es bueno para ellos a nosotros nos contenta y lo que es malo nos entristece. No esperamos ninguna retribución como no la buscó el ejército libertador. Solo aspiramos a relaciones de buena vecindad, respetando las decisiones de los pueblos. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el ejército libertador! ¡Que viva Chávez! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva Chávez! ¡Que viva la eduleta! ¡Que viva la eduleta! ¡Toque de retreta en honor al ejército libertador que cruzó este río hace 200 años! A retreno. A retreno. A retreno. A retreno. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. Palabras a cargo del ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón. con su valor, extraordinario valor, acompañado de un grupo de valientes, de venezolanos, de extraordinario peso histórico, con una gran responsabilidad sobre sus hombros, el Bolívar que fue capaz de entender lo que pasaba en Venezuela, pero no sólo quedarse en Venezuela, tuvo la grandeza de interpretar que lo que estaba ocurriendo en Venezuela no tenía nada que ver, mejor dicho, no sólo tenía que ver con Venezuela, que se trataba de un problema de orden continental, y su clara visión lo hizo pensar en la patria grande, y cruzó el Arauca pensando en la patria grande. Pensando, como nos decía nuestro comandante Chávez, que cuando aprendamos a cantar como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. ¿Quiénes nos respetarán? Los imperialistas. ¿Quiénes nos respetarán? Los que se creen dueños del mundo. ¿Quiénes nos respetarán? Aquellos que han usado la fuerza para imponer sus razones por encima de la voluntad de los pueblos. Bueno, doscientos años después, doscientos años después, nos encontramos aquí, decía Morillo, los rebeldes de Venezuela, seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo rebeldes. Uy, con qué honor nos sentimos rebeldes. Pedía a Morillo en aquel momento que le dieran un PAE y unos diez mil hombres, y pondría de rodillas al mundo. Pero no era PAE, es nada más, ¿ves? Era el espíritu de un pueblo, que aprendió a luchar, que aprendió a combatir, y así como no pudieron aquí en los llanos, hace doscientos años, no podrán en Venezuela, hoy día, el imperio más poderoso del mundo, a pesar de sus agresiones. Yo le he insistido, porque uno, yo en lo personal creo mucho en la fuerza, ¿no? Y esta lluvia de hoy aquí, ustedes saben a qué me recuerdan. Yo no tengo dudas, María, en sentir que aquí está Chávez en su apure, con sus soldados, con sus soldadas, celebrando con nosotros los doscientos años del paso del Arauta, del cruce del Arauta. No tengo en verdad ninguna duda, yo estoy seguro que ahorita la burguesía comienza a burlarse, ay, mira, sí, lo siento, yo no siento ningún tipo de vergüenza ni complejo. Para mí Chávez está aquí. Y me pasa también, en lo personal, que cuando uno llega aquí, tierra adentro, llano adentro, parece como que es el corazón de Venezuela, de la patria, ¿verdad? Las caras de los compañeros, de las compañeras, son caras de patria. No hay cara de traidores. No hay cara de vendepatria. Hay cara de gente que ha demostrado su lealtad una y mil veces. Y seguirá demostrando su lealtad una y mil veces. Bajo las adversidades que se nos presenten. Bajo las adversidades que se nos presenten. Y son muchas las presiones de hoy día. He dicho compañeros de la directiva. Compañero Pedro Carreño, jefe de la fracción, del bloque constituyente. Compañera Gladys, Fidel, Caroles, Tania tiene algunos problemas que estaba atendiendo. Miren, las presiones son grandes. Quien no tenga acerado el espíritu para estas batallas que vienen, puede ser víctima fáciles de la manipulación, de la mentira, del chantaje, de la falta de conciencia, de dejarse comprar por cuatro lochas. ¿Cuánto fue que le dieron a Judas? Treinta monedas, esto le están dando menos. Y le están agarrando. La falta de conciencia. Y por lo menos dicen que Judas se suicidó después que traicionó, ¿verdad? Sí, es verdad. Dicen que se suicidó, no, no. Por lo menos tuvo el coraje después de traicionar, de hacer eso. Hay quienes hoy traicionan a la patria y se pasean por el mundo. Y van a negociar con los que eran hace doscientos años el imperio más poderoso del mundo. El imperio español. Van hoy a negociar con quien es hoy el imperio no solo más poderoso del mundo, sino de todos los tiempos, el imperio norteamericano. Los que se creen superiores. Los que creen que a este pueblo se le pueden dar órdenes desde ya, desde Washington, y designar a un presidente mequetrefe. Designar a quien le conviene a ellos para imponer en Venezuela sus ideas, sus acciones, sus posiciones, y sobre todo robarse la riqueza que es de todos los venezolanos y las venezolanas. Y es verdad lo que dice nuestro gobernador. Ese 23 de febrero estaba preparado una invasión contra Venezuela. Los lacayos suramericanos estaban ahí del otro lado esperando para celebrar. Y dijeron sí o sí. La gente de ellos está esperando cuando es ese sí. Y nosotros también los estamos esperando. Para ver cuando es ese sí. Porque ese sí, tengan la seguridad que el rondón que no ha peleado saldrá a pelear y a combatir por nuestra patria. ¿Y dónde está ese rondón que no ha peleado? En el pueblo. En nuestros soldados, nuestras soldadas. Entre los que hoy levantan la bandera de Bolívar entre los que hoy no nos arrodillamos ni ante el imperialismo ni ante ninguno de sus lacayos. Aquí en Venezuela hoy día lo que está ocurriendo es una lección para el mundo. Estamos en los faros todos los faros del mundo están ahorita sobre Venezuela. Y se preguntarán en lejanas latitudes ¿qué estará ocurriendo en Venezuela? ¿Por qué no han podido derrotarlos y derrotarlas? ¿Por qué sigue gobernando Nicolás Maduro en Venezuela? A pesar de un intentona, dos, tres intentos de magnicidio ¿por qué no han podido derrocar a la revolución bolivariana? Pudiera haber muchas respuestas. La principal desde mi punto de vista es la dignidad de un pueblo. Con la dignidad de un pueblo difícilmente van a poder. Y yo toco ahí el tema de la traición compañeros y compañeras. Yo lo decía ayer en la Dirección Nacional María y no sé si el término es el adecuado tú con tu experiencia y tu sabiduría. A mí la traición me provoca desprecio y con la traición los traidores los traidores a mí me provocan desprecio. Es la degradación del ser humano de perder sus valores, sus principios, sus creencias, sus amigos, sus sueños por algo que de repente los convence. Normalmente lo que se utiliza para convencer a los traidores es plata. Es ambición personal. Es miseria, pues. Es miseria. Y ese desprecio ese desprecio va creciendo inclusive María cuando los traidores comienzan a echarle la culpa a los demás de sus traiciones. El traidor no tiene el valor de asumir su posición de traidor. Difícilmente alguien pudiera confiar en alguien que no tenga valor. Pero ahí está la primera seña o característica de un traidor. No tiene el valor de asumir cuando traiciona. ¿Por qué traiciona? Siempre termina echándole la culpa a los demás. Los que traicionaron si podemos personificar esto. En el fondo no es a un hombre ni es a una mujer. Es a la patria. Los que traicionaron a Bolívar los que traicionaron a Chávez los que hoy traicionan a Maduro. Reconocen no reconocen a Nicolás Maduro que fue electo por un pueblo en unas elecciones libres, soberanas, universales, directas y secretas donde ellos participaron pero son capaces de reconocer a un tipo que puso Estados Unidos. que vergüenza con que moral pueden hablarle a un país con que moral pueden escribir cartas para explicar por qué traicionaron. qué pena y qué vergüenza qué pena y qué vergüenza van a seguir presionando por eso el comandante Chávez nos hablaba nosotros de la forja nos hablaba y nos habla todavía Chávez de la forja es distinto la forja que formarse la forja es interno lo que da consistencia lo que da fuerza interna y hoy nuestros soldados la inmensa pero la inmensa mayoría ha interpretado la forja con el ideal bolivariano con el ideal chavista con el ideal de amor a esta patria con el ideal de defensa a nuestra soberanía a nuestra independencia y nuestro pueblo uy caramba hay que rendirle honores a nuestro pueblo porque es ese mismo pueblo que acompañó a nuestro libertador hace 200 años es el mismo son las mismas caras son las mismas caras y yo lo he dicho con humildad pero en verdad con rigurosidad lo que está ocurriendo hoy en Venezuela cuando se escriba la historia de América se va a escribir tengan la seguridad como un hecho de tal proeza parecido a lo que ocurrió aquí hace 200 años porque hoy nosotros nos estamos nos estamos enfrentando al imperio más poderoso del mundo de todos los tiempos un pueblo y que pone ese pueblo su pecho su moral su dignidad su cara ante los ataques del imperialismo hay aquellos que no aguantan una mirada a los ojos porque no le queda otra que traicionar rabos de paja tendrán rabos de paja tendrán y después salen invocando cualquier cantidad de barbaridades Hugo Chávez traicionó a este pueblo Hugo Chávez traicionó a esta patria Bolívar traicionó a esta patria nunca 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 ni pusieron excusas Hugo Chávez fue tan vergatario que ni su vida puso de excusa para defender la patria entregó su vida Bolívar caras que no entregó Bolívar murió ahí al lado con camisa prestada o mataron los la oligarquía la misma que gobierna hoy día la misma que probablemente si Carrizales el 7 de de agosto van a celebrar y deben tener invitados como se llaman los Avengers con el Capitán América está ahí el Capitán América los Avengers seguramente porque esos fueron los que le dieron la independencia a Colombia esa Colombia que hoy esa dirigencia colombiana quienes gobiernan Colombia que no tiene ningún recato en atacar nuestro pueblo que no tiene ninguna vergüenza que tiene como canciller un personaje aliado de Pablo Escobar Gaviria el canciller colombiano el de hoy lo nombra Escobar Gaviria como compañero Carlos Holmes Trujillo y a la sociedad colombiana se le olvida eso no no es que no se le olvida la alta sociedad no se le olvida porque la alta sociedad colombiana vive del tráfico de drogas del cultivo de drogas y han tenido el poder toda su vida gracias a ese flagelo que le hace tanto daño al mundo no no van a atacar ni le van a recordar a su canciller eso ni le van a recordar al mundo quien es Álvaro Uribe bueno ni ellos van a querer recordar jamás y nunca que Bolívar cruzó ese río caudaloso río como está hoy para darles la libertad si llegan a ese nivel de olvido imaginemos lo demás de descuido histórico Álvaro un descuido histórico de creer que el mundo se le olvidó que fue lo que ocurrió para la liberación de Colombia y es justo para los pueblos que nosotros tengamos que estar y lo digo con toda la responsabilidad enfrentando a un gobierno que prefiere los intereses de la oligarquía a los intereses de su pueblo algún día en Colombia tiene que aparecer un Chávez tiene que aparecer una Chávez algún día eso tiene que ocurrir los procesos históricos son así son así eso tiene que ocurrir y que se acaben las traiciones que se acaben los golpes el hermano desde allá y mataron a Sucre donde pues donde se planificó todo Colombia y con Sucre mataron a Bolívar su hijo predilecto pudiéramos decir nosotros pues a pesar de una gran cantidad de bolivarianos todos sabemos el afecto de Bolívar hacia hacia Sucre Urdaneta Anzuátegui Anzuátegui no tenía 30 años Anzuátegui cuando lo envenenaron no tenía 30 años aún Leonardo Infante 27 años uno de los primeros que levantaron la bandera de Bolívar y dice la historia que lo manda a fusilar a Santander para vengarse de Bolívar porque Leonardo Infante le decía venga usted general a ver como se defiende la patria porque Santander era cobardón bastante ¿verdad? bastante y Leonardo Infante se lo dijo delante de la tropa y no se lo perdonó nunca y lo mandó a fusilar porque era amigo de Bolívar esa es la Colombia de Duque nosotros no queremos esa Colombia para América nosotros queremos una Colombia que sea la Colombia que Bolívar salió a libertar hace 200 años y que le dio su libertad le dio su libertad solo como mensaje a quienes hoy creen que invadir Venezuela sería una tarea sencilla y que sería entrar por no sé dónde por donde ellos se les ocurra entrar pueden entrar es probable que entren a nuestra patria y llegaron y nosotros nos vamos a rendir esa no existe no existió hace 200 años y no va a existir ahora no existió hace 200 años y hoy menos va a existir porque los de hace 200 años no estaban cargados de la historia con la que nosotros estamos cargados para nosotros ellos son el combustible que nos mantiene de pie esa historia rebelde luchadora pero vencedora y dicen sus lacayos aquí en Venezuela y allá en Colombia no no cuando lleguen buscan a Dios dado a Nicolás y se acaba se acaba yo les garantizo que no se acaba que ahí es donde de ocurrir algo una locura de este tipo ahí es donde van a saber lo que va a ocurrir aquí en Venezuela y le he dado instrucciones a mis compañeros del partido los hermanos milicianos mis hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana los que hoy llaman a la invasión de nuestra patria sin ningún recato sin ninguna vergüenza al momento de ocurrir algo en nuestra patria parecido deben ser tratados como enemigos de la patria de Bolívar de la patria de nuestros hijos de nuestros nietos de todos los que estén por venir ah porque ellos van a llamar a la invasión estoy seguro que ya no importa yo tengo mi piel ¿cómo se llama? curada yo tengo mi piel curada ellos llaman a la invasión ¿qué significa una invasión? ¿cómo entrarían aquí los soldados extranjeros? a darnos la mano ¿cómo es que dicen? nice to me you ¿así es? estoy estudiando inglés nice to me you thank you ¿entrarían así? no vale no, 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 no dicen los expertos militares que de cada 50 cohetes que lanza Estados Unidos solo acierta 3 ey 3 47 caen en un sitio distinto a donde ellos apuntaron ¿cuáles serían los objetivos? nuestro pueblo nuestro pueblo y entonces quien está llamando que acaben a nuestro pueblo nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados dijera alguien por ahí guerra es guerra nosotros no queremos guerra nosotros queremos la paz pero debemos prepararnos todos los días para defender esa paz y hasta para hacer la paz se requieren ejércitos y cuando digo de ejércitos hablo de Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero también hablo de un pueblo organizado en un gran ejército libertador de defensa de nuestra patria porque yo escuchaba en estos días a una señora no que entran y van y toman los objetivos y nosotros 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 lo vamos a buscar ustedes señores tenga la certeza que es así no se la vamos a poner fácil no 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 estamos obligados a ponerla difícil porque hoy Venezuela es la vanguardia de los pueblos libres del mundo y no nos vamos a rendir y estamos obligados a vencer para que los pueblos no se rindan nunca yo no venía para este acto en verdad pero yo hablé con Carrizales cuando Carrizales hace dos días y me dijo mira se celebran y a mi me daba pena decirle no porque es un acto formal pero yo para coliá me estoy mandado a hacer entonces le dije a Carrizales será así te escribirá será que voy y Carrizales me dijo véngase entonces le dije a los otros a los otros compañeros de la no aguantan de una vez le dije a los constituyentes vámonos aquí está María aquí está Mareli veo por aquí aquí está Argo con otro muchacho a Paravicini está aquí Paravicini si es un muchacho y nos vinimos para acá a celebrar junto a nuestro pueblo y a nuestra historia lo que ocurrió aquí hace 200 años y nuestra asamblea nacional constituyente en homenaje a este pueblo a nuestros héroes a nuestros soldados yo voy a presentar aquí voy a leer darle lectura a un acuerdo para que quede para la historia de hoy 200 años después que Bolívar cruzó el Arauca aquí está el pueblo de Venezuela rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda dispuesto a seguir defendiendo la patria señor secretario por favor se va a mojar República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente acuerdo constituyente en honor al padre de la libertad suramericana Simón Bolívar en ocasión de conmemorarse el dicentenario del cruce del río Arauca al mando del ejército libertador para dirigirse hacia los Andes luego Boyacá y de ahí a la liberación de la nueva Granada la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 66.323 extraordinario considerando que la República Bolivariana de Venezuela es un estado democrático y social de derecho y justicia donde el pueblo venezolano ejerce protagónicamente sus poderes creadores invocando la protección de Dios el ejemplo histórico del libertador Simón Bolívar el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes así como el legado del comandante supremo Hugo Chávez quien rescató la patria para la libertad la soberanía la paz y la suprema felicidad de nuestro pueblo en perfecta unión cívico-militar considerando que luego de su mensaje ante el Congreso Constituyente de Angostura el libertador Simón Bolívar emprende la campaña libertadora para expulsar definitivamente al Imperio Español del Virreinato de la Nueva Granada con el firme propósito de consolidar el proyecto de Unión Suramericana esbozado en Angostura el 15 de febrero de 1819 considerando que luego de las deliberaciones correspondientes en la denominada aldea de 70 el ejército libertador realiza el 25 de mayo de 1819 sus primeros movimientos hacia la Nueva Granada partiendo con más de 2.000 hombres hacia la población de Mantecal con rumbo a Guajudalito y haciendo paradas en los atos diero vescancero avileño guerrereño y mata de la miel considerando que el ejército libertador llega el 2 de junio a Guajudalito donde Simón Bolívar decidió que José Antonio Páez dirigiera sus fuerzas hacia los valles de Cúcuta en movimiento táctico para distraer a las fuerzas realistas considerando que un día como hoy el 4 de junio de 1819 el libertador Simón Bolívar con sus tropas llega al anchuroso río Arauca que divide ambos territorios y que por la situación de la época de invierno se encuentra negado producto de los torrenciales aguaceros cuestión que lejos de amilanar el espíritu determinante del libertador le inspira a continuar el avance hacia su objetivo considerando que a pesar de las inclementes condiciones el libertador ordena el cruce del río Arauca por el caso Cañafístolo para liberar con su ejército a la nueva Granada en un paso histórico y lleno de hazañas dadas las calamidades que sufrió nuestro ejército para realizar el cruce llegar luego al Caño Limón y continuar el tránsito que los llevará hasta el Parvo de Pisba el histórico cruce de los Andes de allí a Bogotá y hacia la batalla que dará la libertad definitiva al territorio neogranadino hoy Colombia ya que no fue el Capitán América considerando que esta hazaña de Simón Bolívar ratifica la verdadera historia de liberación del pueblo colombiano de manos del ejército libertador de Venezuela saliendo al paso a la manipulación de la historia por parte de la oligarquía gobernante de ese país que pretende dar el título de libertadoras al imperialismo estadounidense en una acción que genera rechazo y vergüenza considerando que esta Asamblea Nacional Constituyente exalta los valores que nos reafirman como nación antiimperialista expresada en la hazaña histórica del libertador Simón Bolívar al cruzar el río Arauca e ir en pos de la liberación de Colombia hechos que ratifican nuestro espíritu libertario soberano unionista independentista para construir con paso propio y decidido nuestro sistema político con el ser humano como centro de cada una de nuestras acciones acuerda primero rendir honores al padre de la libertad suramericana Simón Bolívar y a nuestro glorioso ejército libertador en ocasión de cumplirse el bicentenario del cruce del río Arauca para con la campaña libertadora lograr la independencia de la nueva Granada hoy República de Colombia de manos del glorioso ejército libertador de Venezuela segundo declaramos que hoy como ayer enfrentamos al mismo enemigo el imperialismo con sus lacayos locales pero con el ejemplo de nuestros libertadores de nuestro glorioso pueblo en perfecta unión cívico y militar y con el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez volveremos a vencer al enemigo teniendo como líder de esta gesta que estamos dando a nuestro presidente obrero defensor de la patria la paz y conductor de victorias Nicolás Maduro Moros nuestro pueblo siempre ha iluminado caminos de soberanía libertad progreso bienestar caminos de paz y así como ayer derrotamos al imperio hoy nuevamente lo haremos tercero publiques el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el estado pure a los cuatro días del mes de junio de dos mil diecinueve año doscientos nueve de la independencia ciento sesenta de la federación y veinte de la revolución bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Elena Pérez subsecretaria los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre le pedimos a nuestro pueblo que nos acompañe en esta votación porque aquí estamos para hacer lo que diga nuestro pueblo queda absolutamente aprobado yo quisiera entregarle recordando hoy estaría lloviendo ese día también imaginemos a Bolívar pasando ese río yo le preguntaba a Carrizales como los caballos las mulas los pertrechos los pertrechos pasando dos días que valiente a Bolívar no lo paraba nadie a nuestro pueblo hoy no lo para nadie nosotros venceremos pase lo que pase nosotros venceremos venceremos con Bolívar con Chávez y Nicolás leales traidores leales traidores que viva quisiera en nombre de la asamblea nacional constituyente hacerle entrega a nuestro gobernador de este acuerdo si me permite señor gobernador además de darle las gracias tengo el honor de ser amigo de este hombre en las buenas y en las malas es de los amigos que son en las buenas y en las malas es decir de los verdaderos amigos no de los que valen tres lochas o un cargo no de los que valen el alma que valen el corazón la entrega el cariño el afecto de los que no traicionan nunca lo conozco y él me conoce a mí y quiero entregarle a el mayor general palacio nombre de nuestra asamblea nacional constituyente a los soldados y soldadas que están aquí presentes este acuerdo constituyente en homenaje y en recuerdo al heroísmo de nuestro libertador y de nuestro ejército libertador nuestro ejército libertador en aquella época no había aviación no no había aviación pero hoy la aviación es el ejército y el ejército es la aviación y la guardia es la armada y la armada es el ejército porque y la milicia somos todos hoy hoy nuestra fuerza armada nacional bolivariana está cada día más unida y comprometida con la liberación y la independencia de nuestro pueblo querido compañero mayor general yo repito uno cierra los ojos y se imagina bolívar dirigiendo el paso tenía que ser bolívar tenía que ser bolívar y después irse porque pasar el río fue una cosa y después echarse a caminadita con soldados descalzos soldados que jamás habían sentido el frío porque muchos eran de aquí llaneros de de mantecal de esta zona pues nunca ah claro de las sabanas inundadas al frío del páramo y por ahí pasó bolívar y todavía duque dice que es gracias a los como se llaman los fundadores a los padres fundadores ay que vergüenza para el mundo aquí nosotros levantamos la bandera de bolívar aquí nosotros levantamos la bandera de chávez y gritamos ante el mundo nosotros que viva la patria que viva bolívar que viva chávez que viva maduro que viva pule que viva el ejército bolivariano no tengo así que la sesión que viva la asamblea nacional constituyente honores a la bandera nacional atención ter ter Gracias.